Carita de un corazón deseado Así eres tú Tan solo me insulaste Para hacerme sufrir Con tu carita de ángel Me enamoraste Con tu corazón deseado Me hiciste sufrir Y volvimos otra vez Para conquistar tu corazón Sentimientos alas de mí Tú lo sabes, mi amor Un muñequito, mi bebecito, mi príncipe, me decías Cuando yo era amante de tu corazón Un muñequito, mi bebecito, mi príncipe, me decías Cuando yo era amante de tu corazón Me hiciste a mano para causarle tanto daño a mi corazón Que poco a poco está muriendo sin tu amor Me hiciste a mano para causarle tanto daño a mi corazón Que poco a poco está muriendo sin tu amor Carita de un corazón de diablo Así eres tú Tan solo me insulaste Para hacerme sufrir Con tu carita de ángel Me enamoraste Con tu corazón de diablo Me hiciste sufrir Carita de un corazón de diablo Así eres tú Así eres tú Tan solo me insulaste Para hacerme sufrir Con tu carita de ángel Me enamoraste Con tu corazón de diablo Me hiciste sufrir ¿Por qué? ¿Por qué me insulaste? Mucho sé Que tienes carita de ángel Tu corazón de diablo Y esto va Para ti, bandida Que me hiciste sufrir Dulce, candidario Esta es tu historia Mi muñequito Mi bebecito Mi príncipe Me decías Cuando yo era Amante de tu corazón Mi muñequito Mi bebecito Mi príncipe Me decías Cuando yo era Amante de tu corazón Me hiciste en mí Para cruzarme Tanto daño a mi corazón Que poco a poco Está muy bien Y sin tu amor Me hiciste a mí Para causarme Tanto daño a mi corazón Que poco a poco Está muy bien Y sin tu amor Carita de ángel Mi corazón de diablo Así eres tú Tan solo me ilusionaste Para hacerme sufrir Con tu carita de ángel Me enamoraste Con tu corazón de diablo Me hiciste sufrir Carita de ángel Con tu corazón de diablo Así eres tú Tan solo me ilusionaste Para hacerme sufrir Con tu carita de ángel Me enamoraste Con tu corazón de diablo Me hiciste sufrir Con tu corazón de diablo Genuina Erik D'Aufo Y su poto Che producciones ¡Gracias!